¡Suscríbete al canal! 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 ¡Destrosarí los puestos! ¡Bosa! ¡Cembraré tus puestos! ¡Bosa! ¡No! ¡No placeréis su peso! ¡Aplausos! ¡Bosa! ¡Destruiré! ¡Ata! ¡Destrosarí tus puestos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quebraré sus puestos! ¡Las fuerzas de esos! ¡Te haré en brisas! ¡Te haré en brisas! ¡Vamos! ¡¿Qué es eso?! ¡Esto será tu respuesta! ¡Soka! El rey del que hablas. En realidad no es un rey. Se hizo llamar de esa manera tras asesinar al rey anterior. ¿Alguien a quien conocías? Aldis. Un hombre bueno. De palabra. Él confiaba en este usurpador. Hrolf. No. Aldis confiaba en mí. Y yo cometí la torpeza de... confiar en Hrolf. Entonces ahora buscas venganza. Un camino peligroso. Mira quien habla. Soy experto en la materia. Sería conveniente que me escuches. No. 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 No.